5 señales de tránsito que si ignoras en carretera te pueden costar la vida en mi experiencia como profesor y también como usuario de la vía me he dado cuenta de que las señales de tránsito son algo muy ignorado en carretera van pendientes de lo que va pasando en la vía entonces van atentos a los otros carros, toda la cosa, los ciclistas, todo pero no se fijan en las señales de tránsito y por eso es que muchas veces suceden los accidentes y ahí estaba la información en la vía sobre las señales sin embargo no las tuvieron en cuenta y los sorprendieron digamos muchas veces los motociclistas que siguen derecho en una curva y se accidentan ahí estaba la información de que viene una curva peligrosa a la izquierda o curva peligrosa a la derecha y no llegaron con el suficiente freno a la curva se confiaron, pero también ahí está la información o muchas veces hay carros que se van a los precipicios o algo así siguen derecho también en una curva pues no saber bien qué tan cerrada iba a ser la siguiente curva volcamientos o la pérdida de control de los carros porque había un reductor de velocidad alguna depresión en la vía, una falla en la vía primera señal de tránsito son las señales de tránsito horizontales que son las que están sobre el pavimento se llaman señales horizontales la más importante en carretera las líneas del piso sí señores, la línea divisoria muchas veces no sabemos hacia dónde va la vía digamos, pues si es una calzada solamente o si es doble sentido una vía en doble sentido muchas veces, a veces es doble calzada y la gente va confiada por el carril izquierdo y de repente ven venir un carro de frente ¿qué pasó? dejó de haber doble calzada y empezó a hacer de un solo sentido por cada lado si la línea divisoria si la línea de la mitad es color blanco ojo, si la línea de la mitad de la vía es color blanco quiere decir que toda la vía es hacia un solo sentido por el contrario si la línea de la mitad de la vía en carretera y también en las calles de la ciudad si ustedes ven que la división de la vía es color amarillo la línea que divide la vía es color amarillo quiere decir que es carretera de doble sentido ¿listo? recuerden quiere decir que ustedes obligatoriamente tienen que coger el carril de la derecha porque en el carril izquierdo los carros vienen en contraflujo ¿listo? quiere decir que es una doble vía y pues obviamente aquí en este caso ya no se podría sobrepasar si la línea es continua si la línea amarilla es continua bueno, ahora sí empecemos con las señales verticales que son las normales las que están sobre un palito y pues ahí está la paletica ¿no? la señal de pare ¿en carretera podríamos encontrar una señal de pare? claro que sí muchas veces pasamos de carretera y entramos a un pueblo a perímetro urbano y hay veces que en el perímetro urbano hay un pare sí señores aquí lo recomendable es parar porque muchas veces hay flotas o colectivos que salen y conocen muy bien ese pueblo conocen las vías de ese pueblo y ellos saben que ahí tienen ellos la vía y se mandan usted puede ir mandado de carretera ignora la señal de pare de la esquina que había al entrar al pueblo y pues ahí puede haber un accidente grave porque usted viene impulsado de la carretera si usted ve la señal de pare lo mejor es que se detenga revisa ambos lados primera y vuelve y arranca listo tercera señal al igual que la señal de pare es una señal reglamentaria se da el paso muchas veces al entrar en una intersección muchas veces cuando vamos digamos venimos en una vía y dice bueno si usted quiere coger hacia tales pueblos gire a la derecha y ahí uno se incorpora a otra autopista o a otra carretera cuando usted hace el giro a la derecha generalmente al salir a la otra avenida a la otra autopista o a la otra carretera hay un triangulito cuando ustedes vean ese triangulito quiere decir se dé el paso quiere decir que si viene un ciclista si viene un a este inclusive puede venir un campesino bueno un peatón ahí de la vía en carretera o pues que vengan otros carros como su nombre lo dice darle el paso tiene que parar frenar clóxar al fondo freno primera y una vez pasen todos los los actores viales usted ahí si puede entrar muchas veces una señal horizontal puede estar en el piso o también otras veces está en una palética como señal vertical quiere decir que usted tiene que llegar con precaución acá vamos a llegar a una situación de una intersección en tercera bajamos a segunda para llegar cómodos a la intersección pues bueno acá tocó parar ya clutch freno primera ¿por qué? pues porque obviamente ya tocó parar y bueno llegamos acá nuevamente con mucho cuidado revisamos no de nada pues por el primer carril entonces me puedo incorporar ¿listo? si no ya saben llegamos con la precaución en el cambio de segunda para llegar con comodidad a mirar y si toca parar freno terminamos con clutch volvemos a primera y volvemos a arrancar ¿listo? muy sencillo cuarta señal de tránsito anticipación de curva ¿hacia dónde va la siguiente curva y cuál es su intensidad? en las paleticas de la vía faltando más o menos unos 100-150 metros para la siguiente curva siempre va a haber una palética amarilla un rombito color amarillo que va a indicar hacia dónde va la siguiente curva y cuál es la intensidad de la siguiente curva si ustedes ven que la siguiente dice bueno a la derecha o a la izquierda ¿no? pues de ahí no se puede salir si ustedes ven que es una flecha de 90 grados una flecha recta de 90 grados o sea con ángulos rectos de 90 grados quiere decir que es curva peligrosa a la derecha o curva peligrosa a la izquierda según lo indique pues la terminación de la flecha ¿no? cuando es peligrosa es porque es una curva muy cerrada entonces aquí tenemos que frenar más parar la curva tenemos que tomar la curva a una velocidad suave porque es una curva muy cerrada por el contrario hay veces que solamente es una como una señal como si fuera una J al revés ¿sí? entonces es únicamente la misma señal a la derecha o a la izquierda color amarillo preventiva entonces ok que simplemente es una curva pronunciada estas curvas pronunciadas no suelen ser tan duras ni tan cerradas como las que dicen curva peligrosa en los caminos más sinuosos puede salir una doble curva o sea curva y contracurva lo mismo cuando estas tienen inclinación perdón cuando estas son de 90 grados ángulos rectos quiere decir que es curva y contracurva primero a la derecha y luego a la izquierda quiere decir que se vienen dos curvas que son muy cerradas estos generalmente se usan en los caminos sinuosos esta es una información que ustedes tienen gratuitamente en la carretera y que pues es bueno utilizar cuando estamos viajando hay veces que también curvas sucesivas quiere decir que hay curva a la izquierda curva a la derecha pero pues que no son tan cerradas sin embargo igual se ven varias curvas sucesivas pues hay que tener precaución vámonos con la última señal muy importante a tener en cuenta en carretera un reductor de velocidad o una depresión vial en cualquiera de estos dos casos si ustedes ignoran esta señal de tránsito y vienen muy rápido pueden perder el control de su carro ¿listo? he escuchado muchos casos que hay gente que viene a 140 150 en carretera no vieron la señal se comen el reductor a muy alta velocidad y hay gente que termina volcándose por este motivo porque hay un reductor de los que ponen en la mitad de una recta ¿sí? pero obviamente todo está señalizado con su respectiva señal preventiva la gente no la ve no ve la señal y simplemente se come el reductor ¿listo? si usted le va bien solo es el susto pero obviamente le daña los amortiguadores a su carro si usted le va mal pues se puede volcar se puede accidentar lo mismo también hay que tener mucho cuidado con una depresión vial es una depresión pues que hay una falla en la vía y pues que en vez de ir hacia arriba si en vez de ser un reductor una cosa que es hacia arriba pues es una bajada y vuelve la vía a su estado normal si usted ignora una señal de estas simplemente el carro se va a comer esa bajada que ahí como usted viene a alta velocidad lo mismo puede perder el control del carro porque el carro al hacer esto y al volver a caer la llanta otra vez hacia arriba pueden perder el control del carro o el carro puede quedar con una falla mecánica se le puede romper la caja de dirección puede dañar los rines o peor aún perder el control y sufrir una volcadura les hice este video con mucho amor con mucho cariño si quieren más videos sobre señales de tránsito y su significado pues no olviden aquí en los comentarios dejarme decirme oiga si chévere seguir hablando sobre señales de tránsito y su significado los que quieran mis clases presenciales claro que si se están dictando pero únicamente la información se da por instagram listo como arroba vicentico rayalpiso v13 ahí con mucho gusto le haremos la información de las clases si usted no había en Bogotá o no le respondí no se preocupe también le tengo mi curso en Patreon que es mi curso virtual que es Patreon Patreon es como un OnlyFans pero de tutoriales de manejo ahí subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deben de aprender tras del hecho en el último reto porque hay unos reticos es como ustedes ven algo y vaya y haga la siguiente cosa al final al final del curso es el examen práctico de conducción que se hace aquí en Colombia examen práctico para que vayan ahí están las preguntas todo eso lo hice con un con un alumno mío que sacó el 98 el 100% en la prueba listo y están todas las preguntas y todas las pruebas que les hacen en el examen práctico listo para que vayan se inscriban a mi curso virtual y pues instruyan y lleguen preparados al para el examen aquí como comentario destacado tanto en Facebook como en YouTube les estaré dejando el link del curso para que vayan y se inscriban nos vemos en un próximo video chao y se inscriban a mi curso 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 y se inscriban a mi curso